MÚSICA Cristina Castaneda Con los miembros del CES Acrae, la Samba Alguiena, la Samba Alguiena, la Samba Alguiena, la Samba Alguiena, la Samba A la derecha Alguiena, la Samba 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 Alguiena Alguiena Alguiena, la Samba 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 Un equipo, intercambio en los puestos. Dos puestos de adelante. Defensa a las bases. Completamente defensa. Una mano de su fuerza. Rueda con el frío en la noche. Rueda con el frío en la espalda. ¡Muy bien, muy bien! Una mano de la Santurna. En el de Cristina. Dos pasos de adelante. ¡Muy bien! Cuantos directivos a la derecha. Defensa a las bases. ¿Tenemos resultados? ¡Muy bien! Decisiones en la Nueva Jueces. Midaya y el diploma en su nuevo lugar. Reino de sus seis. La hora de pasar. ¡Aplausos! Se prepara de patrocinio y viene más tarde. En el primero y segundo lugar tienen medallas. Medallas para el primero y el segundo lugar. En el primero y segundo lugar tienen ordenador que se atreven con la patrocinio de las cantidades. Algunos son los que están atropeando en la mano del mar y lombardín. ¡Maná! ¡Padre, mamá! ¡No con muñece! ¡No con muñece! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!